Un helicóptero policial sobrevoló Cantón, el Jutal del municipio de Jucuarán para buscar a pandilleros que huyeron de una hacienda en la que se enfrentaron a balazos con policías. Cuatro terroristas murieron en el lugar y uno se entregó a las autoridades. Todos ya eran reclamados por la ley. Cuando nuestras unidades se aproximaron, detectaron movimiento en una de las estructuras que están acá. Entonces nuestros equipos optan por dividirse, ni bien habían terminado de dividirse, cuando uno de los sujetos abrió fuego contra ellos. Nosotros respondimos. Según las declaraciones brindadas por el director de la Policía Nacional Civil, en el lugar donde estaban parapetados los delincuentes se encontró una gran cantidad de armas y también uniformes de tipo militar que al parecer eran utilizados para cometer hechos delictivos. Un fusil M6, un fusil AK-47, dos fusiles 22, una escopeta, una carabina, un revólver y una pistola. El operativo de búsqueda no dio mayores resultados, pero la policía asegura estar preparada para hacerle frente a las pandillas. Este es un reporte especial de Televisión Osuluteca. David Cruz, Telenoticias 21. Gracias. Gracias.